Bueno, Cora ya quiere agarrar toda la casa ahí. Ah, vamos a agarrar toda la casa ahí. Carta, no se caeron árboles cerca de su casa. No, gracias a Dios, no, gracias. Lo único que agarramos bien y se agarraron. Porque si se me entró toda el agua. Ahí donde yo me quedo. Por la lámina. Sí, como fue fuerte el viento, entonces el viento fue que flotó el agua para adentro. Pero yo vi que se hayan caído raras, gracias a Dios, pues no pasó nada de eso. ¿No pasó más? No, gracias a Dios. Eso es bueno, gracias a Dios. Yo ahí en la casa yo tenía pena por las láminas y todo, pero gracias a Dios no pasó solo enfrente. Los vecinos sí se caeron árboles, pero en nuestra casa ni un árbol se cayó, gracias a Dios. Y Nati, ahorita que venían, ¿ustedes te cuentan cómo estaban las calles? Todo lleno de palos que estaban tirados. Y lo bueno es que no iba gente en moto o en carro cuando se caeron esas ramas, sino... Una vez venía yo de la escuela y... Viera que hubo un accidente... Ah, estaba ahí Corina, va. Ah, ya lo contamos, pero vamos a contar otra vez. Veníamos nosotros y Corina tenía un señor así... Que se le... Pero el brazo viera como que usted raleara carne. Así tenía el brazo. Y el señor gritaba, el dolor bien llamado a la ambulancia, pero no llegaba. Entonces le digo yo, lo voy a sacar, le dije yo, ahí me ofrecí, lo saqué hasta donde encontrara la ambulancia. Y si no, ya estaba decidido meterlo al hospital o a un lugar. ¿Pero cuándo fue eso? El año pasado. Ah, ya pensaste. No, el año pasado fue eso. Si, es que han pasado pasos así. Y la ambulancia estaba así... Digamos, ya estaba lejos, verdad? A varios kilómetros estaba la ambulancia parada porque había un árbol. No podía pasar también. No podía pasar. Entonces lo pasamos al señor y le dije, gracias, me dijo. Y se fue aquí. Bueno, lo voy a estar aquí. Hoy sí, lo venimos a visitar el día de hoy por un motivo muy grande. ¿Qué tal si se pone a la par de...? Para ver cómo estaba. Una, dos, para hablar sobre su sofá. Que muchos suscriptores estaban hablando. Pero antes de empezar de hablar de este sofá, don don Neftalí. Yo lo estoy viendo que usted está bien hinchado. Sí, me estoy hinchando. Señor, que usted está bien hinchado. Bien recargados los pies. Ah, no. No, no. Cuando estoy así, es lo que yo lo he conocido para abajo. Siempre me hinchó un poquito. Ah, mire, puedo neftalí. Bueno, pasando al siguiente punto Dijo, fíjese de que Muchos suscriptores se han preguntado Que dónde está este sofá Que ellos con mucho amor Se lo mandaron Fueron dos familias Y ellos se han preguntado Que cada vez que nosotros Lo venimos a grabar a usted Lo encontramos allá Y lo hallamos Como en una perezosa Y unos algodones Que usted tiene Esponjas Entonces dicen los suscriptores Que por qué usted no se lleva este sofá Para que usted descanse Usted duerma más tranquilo Porque este tiene dónde acostarse Estirarlo así grande Y acostarse Si ellos se lo compraron Sería bueno de que usted Lo usara Y lo tuviera allá Y estuviera más tranquilo Que en esas esponjas Que usted está recostado Esa es la inquietud ¿Por qué de que usted no se lo lleva para allá? ¿Qué le puede usted explicar allá a ellos? Sí, este Allá hay una hora que Por ejemplo ahorita A esta hora De la una en delante Ya va a empezar a pegar el sol Entonces sería bueno Mejor llevarlo hasta adentro Y usted estaría de acuerdo Que nosotras lo lleváramos para allá Y así cuando nosotros Porque siempre que lo grabamos Lo grabamos allá Y nunca lo hemos visto Yo es primera vez que veo Este hermoso sofá Sí, este tiene como Como levantarlo de aquí Ajá Jálele ahí Lo jalo ¿Cómo? Lo que pasa es que está muy pegado Ay, ay, ay Ay, le digo yo Ay, qué bonito Entonces eso es lo que están diciendo Los que lo donaron Que por qué usted no lo usa Específicamente Siempre pues Sí, este Este sofá Lo uso siempre adentro Para relajarme en la noche Cuando siento calor en la cama Ajá Por eso es que Siempre lo mantengo allí Como pesa también Pesa Sí, este es de hierro Ajá Este no Buen sofá Muy bonito sofá Chulo Sí Yo lo uso Son caros de esos Son caros ¿2,800 les costaron? Ajá Y este tiene como Darle aquí para atrás también Tiene como darle para atrás Ajá Pero tiene que ir para echarle algún botón O algo No, ya no Ya no ¿Cómo le hace? ¿Cómo? Un poquito se va para atrás Pero no sé cómo está en la pared ¿Dónde está pegado a la pared? Está muy pegado a la pared, ¿verdad? Está muy pegado Venga, tata Vamos a ver No, ya no Ustedes quieren ver Ya no da más Ajá, ya no Mira, si está hasta allá Si puede se ver Es por la pared Sí, pues Él se abre para atrás Ajá, sí Yo siempre he querido sacarlo Pero como Tiene que ser entre dos Pero todo Entre dos Yo solo no puedo Y como nosotros no entramos aquí a este cuarto A grabarlo Al lado Dentro Hay personas que no lo han visto Entonces hoy Para todas las personas que se preguntaban ¿Dónde estaba el sofá? Él lo tiene aquí adentro Sí, adentro Es que allí no se moja Y allá también en el corredor Azota el agua Es de entrarlo Y Y Hace calor bastante Porque pega El sol Para allá Y cuando me vengo En veces Del silloncito aquel Que ya no sirve Ya se le rompió todo el plástico Pues Ah, siento bien fresco Sí Sí, pues Sí Pero lo voy a tener allá Sí, pues Ajá Está viendo un nectalí Lo que las personas quieren Es de que usted se sienta mejor De que usted esté en un lugar más cómodo De que usted se recupere más pronto Porque mire Si Si usted viene Y usa este sofá Y lo levanta así Lo que está haciendo ahí Es de que sus pies Ya no se le van a recargar Si usted los mantiene Mucho tiempo guindando Se le van a recargar Más peor Sus pies Entonces lo que hay que tratar también De hacer es irse cuidando Usted también Porque recuérdese Que las personas Que lo están apoyando Necesitan de que usted ponga También en su parte En cuidarse también Ya que ellos le ayudan Para la medicina O a veces lo que usted necesita De ayuda Yo les agradezco bastante Que me apoyan Los quiero mucho Porque uno Viendo a las personas De buen corazón Les pone Bastante aprecio Si Así es Don Nectalí La leche Al fin Se la tomó Bueno La estoy tomando Todavía tiene Todavía Tiene bastante Todavía Pero ya se pone Bien fuerte Y ya me voy a empezar A levantar los pies Porque dice Que ayer Como No había comido Nada Ni a todo Me tomé Ni vaso Me pone bien Bola Si pues Porque tiene mucha vitamina Y como usted no come También comidita Ese es el problema También Don Nectalí Que debería De poner A su esposa Que le haga Tan siquiera Un caldito O a sus hijas Si su esposa No lo apoya En ese sentido A sus hijos A que le pongan Hacer una sopita Y ve Para que usted Se mejore también Porque recuerde Que a la larga Tanto medicamento Hace daño También al cuerpo Porque si usted Está solo Con el medicamento Y medicamento Y no hay comida En su cuerpo Entonces Quiere decir Que El medicamento No le va a hacer efecto Si usted no come Así es Así es Don Nectalí Y la medicina Que compró Pues dice Que una medicina La tengo aquí Ah Tráeme el suero No Este es caro Miren ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Ah Esto es para la diarrea Tiene este mucha diarrea Si hubiera que una infección Este es para la diarrea Dice aquí Yo no sé casi De medicamento Pero dice polvo Para suspensión oral Dice antidiarréico No 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 No